Hola a todos, bienvenidos a Mecanismo de Tiempo. El día de hoy haremos el unboxing y reseña de un reloj que a mi consideración es uno de los mejores que tiene la colección Seiko 5, y no precisamente los nuevos modelos, ya que estamos hablando de un reloj que se volvió popular en los relojes hace unos años atrás. Pero antes que nada, veamos el intro y regresamos. Para este unboxing estoy usando mi Casio AQ230A con la esfera en color blanco, de hecho creo que este tipo de relojes se ve bien con una vestimenta más formal, y si estás buscando tener un estilo retro o vintage, este podría ser una muy buena opción. Si quieren saber más de este reloj, les dejaré el link en la parte superior derecha para que puedan ver el unboxing y reseña que hice en el canal. ¿Qué podemos decir? La marca Seiko. Y ya sabemos de su gran historia. De hecho, estamos hablando de la marca relojera japonesa número 1, y es por eso que encontramos diferentes modelos o tipos de relojes para diferentes segmentos. La verdad es que la marca es simplemente increíble, y como menciono, podemos encontrar diversos relojes al agrado de todo el mundo. En el exterior vemos la caja típica de Seiko. Encontramos el modelo SNZF17, el cual hablaremos de él en el transcurso del video. Por cierto, este reloj lo compré en Amazon y no me llegó el instructivo o garantía de reloj. Es la primera vez que me pasa esto, pero bueno. Nuevamente, encontramos la caja de Seiko en color blanco y la separación en un tono azul. Mi primera impresión es ver un reloj llamativo. De hecho, siento que tengo en mis manos un reloj Diver o de buceo, lo cual lo hace bastante interesante, pero esto no es así. Vamos a quitarle esta bolsita que protege el reloj, y vemos que trae un sello de seguridad, el cual nos indica que en el momento que lo retires no podrás hacer la devolución de la mercancía. Creo que esta es la segunda vez que veo algo así cuando pido en Amazon. De hecho, mi intención no es regresarlo, por lo que lo puedo retirar. Listo. S-NZ F17 Seiko Sea Urchin o traducido de español como erizo de mar. Otro clásico de Seiko con una apariencia de un reloj de buceo, el cual desde su nacimiento se volvió muy popular por su estilo y porque muchos dicen que su diseño se basa en el Rolex Submariner, el cual vemos en la pantalla. Obviamente con sus diferencias. ¿Qué opinan? La caja es de cero inoxidable con un acabado cepillado y pulido en los costados que se ve muy bien. En verdad se ve un muy buen acabado para lo que cuesta este reloj. Es un reloj que sin duda alguna tiene personalidad y me llama la atención. Tiene un tamaño de 42 milímetros de diámetro, sin contar la corona. Considero que esta medida de caja queda bastante bien en diferentes personas. De log to log encontramos una medida de 49 milímetros. Y tiene un grosor de 13 milímetros, que no se ve nada mal. Tiene un cristal Harlex, el cual ya hemos mencionado, pero es un cristal que según la marca se posiciona en medio del cristal mineral y el zafiro, el cual lo hace bastante resistente. Por cierto, se ve el cristal por debajo del bisel. Obviamente debo tener cuidado para que este reloj no se raye o maltrate fácilmente. Regresando a la esfera, lo primero que vemos es el nombre de la marca, Seiko, así como la colección 5 Sports. Debajo de esto encontramos la frase Water 100 metros resistente. Esto me recuerda a los modelos de Seiko en los años 80's, donde se ponía este tipo de leyenda. No sé, podría ser un tipo de atributo o algo así. Como les decía, nos indica que este reloj soporta 100 metros, por lo que considero que este reloj no es un diver, ya que no encontramos la certificación que lo avale. Es aquí donde a lo mejor muchos amantes de los relojes de buceo pueden no gustarle este reloj como tal. Encontramos la palabra Automatic. Y este reloj tiene 23 joyas. Y finalmente, vemos unas letras muy pequeñas, donde encontramos el calibre de reloj. Encontramos un recuadro con el día de la semana y la fecha situada a las 3 horas. A mi parecer es bastante elegible. Y es aquí donde tendremos una clara diferencia de este reloj versus el Rolex. La verdad es que me gusta mucho cómo se ve. Vemos el idioma en inglés y en español. Otro posible punto negativo, pero ya sabemos la razón, es que este reloj no cuenta con una corona roscable, lo cual encontramos a las 3 horas. Tampoco encontramos la corona grabada. Tiene un bícel unidireccional hecho de aluminio con 120 clics. En un color negro mate y la verdad se ve muy bien. Me gusta el sonido, suena muy bien. Y finalmente, alinea bien a las 12, aunque tiene un pequeño retroceso que no me gusta tanto, pero bueno, no me quejo. Entre las asas podemos encontrar una medida de 22 milímetros y cuenta con una correa de acero inoxidable de muy buena calidad. Siendo sincero, creo que es la mejor correa de los Seiko 5 Sports que tengo actualmente. Encontramos un broche de seguridad, nada mal para este tipo de reloj. Vamos a quitarle estos plásticos. Al girar el reloj, podemos encontrar una tapa transparente del mismo cristal mineral que nos muestra la maquinaria o mecanismo de este reloj. Este tipo de detalles me gustan mucho. Entiendo que no en todos los relojes es factible, pero es un detalle interesante que hace lucir al reloj de una mejor calidad. Vamos a la parte interesante del video. Tiene un calibre automático Seiko 7S36, el cual tiene 21,600 alternancias, 23 joyas, reserva de marcha de hasta 41 horas aproximadamente y según el fabricante tiene una precisión de más o menos 25 segundos al día. No encontramos parada de segundero y tampoco encontramos remonte o carga manual. Básicamente este reloj se recarga con el movimiento de nuestra muñeca o sacudirlo. Vamos, este calibre es fiable, duradero. No sé, a lo mejor porque este reloj ya tenía un tiempo en el mercado, pero creo que le vendría mejor un calibre, digamos, un poco más nuevo. Bueno, hablemos de la luminosidad. Como bien sabemos, Seiko tiene una de las mejores luminescencias en el mercado y en este reloj no es la excepción. Aunque no es un reloj de buceo al 100%, por las diferentes características que anteriormente he mencionado, la luminosidad es increíble. Vemos los marcadores redondos y rectangulares están aplicados de LumiRite de Seiko. Y también encontramos en el segundero estilo Lollipop. Y finalmente, encontramos luminosidad en las manecillas de este reloj. Por cierto, ¿estas manecillas no les recuerda al Seiko Sumo? De hecho, vemos en la imagen el Seiko Sumo SBDC003. Y creo que sí se parece un poco. ¿Qué opinan? ¡Wow! ¡Qué increíble luminosidad! No sé si sea igual a la que encontramos en un Diver, pero se ve increíblemente bien. Bien, del lado derecho podemos ver la luminosidad del Seiko SKX007. Muy parecida. Así se ve este reloj en mi muñeca. Me gusta mucho. Personalmente, creo que este reloj vale la pena si estás buscando un reloj de tamaño no tan grande y a un precio asequible. Aunque, sinceramente, como mencioné al principio del video, este reloj se volvió muy popular por la similitud de Rolex. Y fue donde se volvió viral y como sabemos en este tipo de situaciones, si costaba el reloj en un precio, la alta demanda hace que el producto sea mucho más complicado de conseguirlo y obviamente a un costo mayor. Lo que he visto, en Amazon actualmente el precio está por arriba de los 200 dólares. Por ejemplo, buscando en Amazon México, el precio actual está en los 240 dólares con envío. Yo lo compré hace unos meses atrás en Amazon en Estados Unidos y me costó aproximadamente 160 dólares con envío y la importación. Por cierto, ¿existen o existían diferentes variantes a la versión negra? La verdad, creo que es muy difícil encontrarlos. Y si alguien de ustedes tiene alguno de estos, yo consideraría que deben de ser parte de su colección por mucho tiempo, ya que puede ser una pieza buscada en un futuro. Encontramos el modelo SNZ-F11, una versión con la esfera en un tono blanco y el bisel negro, nunca lo vi en México. Supongo que solo salió en mercados, tanto en Japón como en Europa. SNZ-F13, totalmente en azul desde el bisel y la esfera, se ve muy bien. Este reloj no lo he visto a la venta desde hace mucho tiempo. SNZ-F15, la versión Pepsi de este reloj donde encontramos el bisel en esos dos tonos, azul y rojo, que tanto nos gustan. Este modelo aún lo he visto, pero a un precio muy elevado. SNZ-F19, la versión naranja de esta increíble colección. Lo vi también hace mucho tiempo y no lo pude comprar. Ahora es imposible encontrarlo. SNZ-F13, por cierto, a estos relojes se les puede customizar o realizar mejoras. De hecho, hay muchas fotos donde la gente los tiene y les cambia, ya sea el bisel por uno de cerámica, o le quitan el cristal Harlex y le ponen un cristal de zafiro. Creo que es una muy buena opción si te gustan las modificaciones en ciertos relojes. Este quedaría perfecto. ¿Qué opinan de este reloj? ¿Les gustó? Nuevamente, muchas gracias a todos aquellos que dejan sus comentarios. En verdad me ayudó a mejorar el contenido de este canal. Finalmente, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal. ¿Qué otro tipo de relojes o mecanismos quisieran ver? ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!